Al principio fue una carrera contra reloj para rescatar a seis trabajadores de la construcción desaparecidos. Después se convirtió en una operación de búsqueda de cuerpos. Ahora, tres días del colapso del Francis Scott Key Bridge de Baltimore, los esfuerzos se enfocan en remover sus restos y el buque para reabrir el puerto y reconstruir el puente. Este trabajo no llevará días, este trabajo no llevará semanas, tenemos un largo camino por delante. Entretanto, el buque Dali permanece anclado con su tripulación aún a bordo. Su caja negra reveló nuevos detalles del accidente, como el intento desesperado de lanzar el ancla sin éxito para parar la nave antes de la colisión. Ahora, dijeron las autoridades, el resultado de la investigación podría tardar al menos un año, mientras hay urgencia para evitar un potencial daño ambiental debido al material tóxico que la nave Dali transporta. Principalmente corrosivos, inflamables y otros materiales peligrosos. Algunos de los contenedores con materiales peligrosos se rompieron. Entretanto, se detuvo la búsqueda de los cuerpos aún atrapados entre los escombros. Los buzos no pueden acceder al área donde creen que hay más vehículos y víctimas. Es demasiado peligroso. Una vez que se lleve a cabo el esfuerzo de salvamento y se retire la superestructura, esos mismos buzos volverán a salir y le darán un cierre a estas familias. Cuatro trabajadores siguen desaparecidos en el río Patapsco, mientras dos fueron recuperados el miércoles dentro de una camioneta roja. Se trata de Alejandro Hernández Fuentes, un mexicano de 35 años, y Dorleán Castillo Cabrera, un guatemalteco de 26 años. Otras víctimas identificadas y aún sin recuperar son Maynor Suazo Sandoval de Honduras, Miguel Luna de El Salvador, José López de Guatemala y un mexicano que no fue aún identificado. Entretanto, para concluir, las autoridades confirmaron que el material tóxico del buque no representa un peligro para el medio ambiente. Además, los investigadores buscan entender quién es responsable, en particular si la propiedad del DALI fue negligente en el mantenimiento del buque y si el puente tenía problemas estructurales en sus pilares. Jacopo Luzzi, Voz de América, Baltimore.